a ti. Comienzo de se presume culpable, despierto con esa sensación que presagia la desgracia, respiración agitada, desorientada, sin saber dónde estoy, pensando que mi pesadilla continúa. Permanezco inmóvil, con las manos sobre el pecho, para impedir que el corazón se miscabe. Deseo tranquilizarme, pero no lo logro, y más allá de mi respiración agitada, escucho el silencio de la noche, que es interrumpido por el ruido de motores de varios autos. Vienen por mí. Ramiro Moreno fue jefe de la policía durante el anterior gobierno. Protegió a Simón Valdivieso cuando el ministro encargado de la presidencia ordenó su detención. Justo Sucre, el vicepresidente actual, lo llamó para prevenirlo de la orden de arresto en su condo. Se vistió deprisa. Miró por la ventana de su recámara. Quedaba a la calle. Varias camionetas se hallaban estacionadas en la acera. Y una decena de hombres armados salían de ella. En el celular marcó un número. La voz del presidente de la república respondió enseguida. Acabo de enterarme y te aseguro que no tengo nada que ver con eso. El asunto del Ministerio Público. Presidente, usted puede intervenir o por lo menos indíqueme quién da estas órdenes. ¿Y cuál es el motivo? Lo ignoro, Ramiro. Acabo de enterarme. No me venga con ese cuento. Este es un país presidencialista. Y nada se hace sin que tú lo sepas. Simón Valdivieso permaneció en silencio. Ramiro, no te quedes callado. Manda parar esta vaina. Ramiro, desde el inicio de mi gobierno, dije que nadie estaba por encima de la ley. Quien le infringiera que se atuviera las consecuencias. Ya sabes, caiga quien caiga. No me vengas con pendejadas. Esa frase gastada no me la puedes aplicar a mí. No he cometido ningún delito. Entonces no tienes de qué temer. Podrás probar que eres inocente. Así es la cosa. No es que ustedes tienen que probar que soy culpable. Todo está al revés. Ahora no se presume la inocencia de una persona, sino su culpabilidad. Se dio cuenta que Simón Valdivieso no lo escuchaba. Ramiro Moreno se quedó unos segundos mirando el celular con una sensación de indefensión que por primera vez lo embarcaba. Tuvo la certeza de que los tribunales, las prisiones, los organismos de seguridad, los medios de comunicación, todos son instrumentos manipulados bajo máscaras diferentes que ejercen una opresión cuya raíz política se encontraba frente a una justicia que sirve a la clase dominante y que el presidente conforme con eso. En pocos momentos tocarán a mi puerta, pensó Ramiro, aunque se equivocó. En un detalle, no la tocaron, la derrumbaron. Varios agentes entraron en la habitación, lo atacaron. Con esposa lo mantuvieron boca abajo, con el peso de varias botas sobre su espalda. Aturdido, recordó que en una ocasión, Manizales, el ministro de Seguridad del gobierno anterior, dijo en una reunión con el presidente, en cada uno de nosotros haya agazapado un tirano que se embriaga con el poder y que sueña día y noche en ejercerlo de manera absoluta. La raíz de la tiranía de Simón Valdivieso es la soberbia. Sí, es el hombre más soberbio que he conocido. La fascinación por el poder lo ha hecho olvidar que me debe la vida.